¿Qué es la zona norte del estado de Chiapas? Tenemos una fuerte participación como Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y por el hecho de que el gobernador recientemente ya ha otorgado recursos suficientes para entrar a otra etapa de mayor fortalecimiento a la instrumentación y equipamiento que va a permitir en los próximos años lograr una mejor vigilancia de estos dos fenómenos. ¿Qué es la zona norte del estado de Chiapas? Es importante reconocer que estén los caminos transitables en todo el año, que estén debidamente señalizados y que se arraiga en la población de todas las edades, niños, niñas sobre todo, la cultura de la prevención. Lo que queremos hacer en Chiapas, en protección civil, es arraigar una cultura de la prevención. Es importante que la población tenga conocimiento qué hacen en este caso de una erupción volcánica y también si es importante, ¿ese tipo de operativos se van a realizar en Tapachula, donde está el volcán Tacaná, que también está activo? Sí, desde luego estamos haciendo un trabajo tanto comunitario como institucional. Este mismo ejercicio de protección civil lo vamos a realizar muy pronto en el volcán de Colima. Recordemos que en Chiapas tenemos dos volcanes activos de los 14 que hay en el país y bueno, esto significa un reto porque además por la ubicación geográfica de nuestro estado, además del riesgo que tenemos frecuentemente, que han visitado muchos países, que este ejercicio de protección civil únicamente se ha realizado con tal magnitud, con tal seriedad en Italia por el riesgo del volcán Vesubio. En México, en Chiapas es la primera vez, bueno, ha sido un éxito, hay que reconocer que hay muchas debilidades, ya vamos a revisar los procedimientos y por cierto, el plan operativo por riesgo volcánico está disponible para toda la población en la página de internet, la dirección es www.proteccionsivil.chiapas.gov.mx en una parte, un ícono que dice descargas y ahí lo pueden conocer y desde luego sumarse porque esta es una tarea de gobierno y de la sociedad.